Información importante de último momento porque ya hay virtual ganador elección presidencial de Argentina. Miren que Sergio Massa, el izquierdista, el secretario de finanzas que deja a la Argentina con una inflación de más de 100 por ciento, 140 por ciento para ser exactos, pues reconoció su derrota y felicitó ya a Javier Milei por su triunfo. Ricardo Burgos, enviado de Enemás, tú estás allá. Pues sorpresivo este resultado, ¿no lo crees, Ricardo? Así es, hola, como sorpresivo fue el reconocimiento de Sergio Massa, faltando casi una hora para que se den a conocer los resultados oficiales. De nuevo, ni bien terminó Massa de admitir su derrota, la Casa Rosada a través del vocero presidencial aquí en Argentina, el Ministerio del Interior se encarga del escrutinio de los votos y al 86 por ciento de los escrutinios, el candidato Javier Milei, nuevo presidente de Argentina, consiguió el 55.95 por ciento de los votos contra 44.04 por ciento de Sergio Massa. La diferencia, 11.91 por ciento, casi 12 por ciento, una cantidad realmente que sorprendió a todos, porque las encuestadoras, las empresas que miden la opinión en estos procesos electorales aquí en Argentina, se equivocaron nuevamente porque habían pronosticado una final de fotografía. Una diferencia de 2.700.000 votos separaron a Milei de Massa. De este modo, Milei, un economista, diputado y docente de 53 años, líder de un naciente grupo político La Libertad Avanza, es el nuevo presidente de la Argentina, gobernará desde el 10 de diciembre por un periodo de cuatro años. 76 por ciento de los argentinos inscritos en el padrón electoral, Paola, acudieron a votar. La victoria de Milei fue categórica, de punta a punta. Los mercados todavía no han reaccionado, se espera el discurso de Javier Milei. Es muy probable que, de acuerdo a lo que diga, verá qué es lo que pasa con la economía de este país, que, como había mencionado, tiene una inflación interanual del 142 por ciento. Sí, sí, bueno, solamente Tokio, Sidney, ya están abiertos los mercados internacionales. Ricardo, veremos el día de mañana, que por cierto es azueto. Ahora, Ricardo, esto sorprende, al menos después del tercer debate y último, en donde Javier Milei, pues, se vio bastante atropellado. Así las cosas, Sergio Massa, el financiero que estaba dedicado con el gobierno de Fernández en Argentina, reconoce su derrota y gana Javier Milei la presidencia en la Argentina. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues,